Quiero verte bailar Quiero verte, quiero verte bailar Quiero verte, quiero verte, quiero verte bailar Quiero verte, quiero verte, quiero verte bailar Esa noche las calles cambian de color Te empieces a arreglar, quieres ir a bailar Quieres algo de yo Te empieces a arreglar, quieres ir a bailar Quieres algo de yo Ven a disfrutar, música en el flow Esta noche te espero aquí Ven a disfrutar, música en el flow Esta noche te veo aquí Ven a disfrutar, música en el flow Esta noche te espero aquí Y siempre juego entre tú y yo Y siempre juego entre tú y yo Ven a disfrutar, música en el flow Ven a disfrutar, música en el flow Ven a disfrutar, música en el flow